Ah, del señor Cordero, hermano de Joaquín Cordero, Víctor Correro, esa canción. Dice que yo no te conozco, que yo debo estar loco, soñando en tu querer. Saben que estoy enamorado, así desesperado, que ya no sé qué hacer. Que me salgo en las noches, a llorar mi locura, a contarle a la luna, lo que sufro por ti. Que abrazado de un árbol, le platico mis penas, como aquellas perejas del oscuro jardín. Si me llaman el loco, porque el mundo es así. La verdad si estoy loco, pero loco por ti. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!